Hola amigos, espero que se encuentren muy bien y quiero compartir con ustedes mi experiencia en India Como ustedes saben, la India posee una rica y diversa cultura que es fascinante Su máximo líder, Mahamad Gandhi, es un tema interesante de estudiar Fue gracias a una beca que el gobierno de la India me otorgó en el año 2009 que pude visitar el país Asistí a un curso de especialización de gerencia para emprendedores Tuve la fortuna que fue en Ahmedabad Cuna del máximo líder espiritual, Mahamad Gandhi Ahmedabad es una ciudad que honra el legado de Gandhi y tiene ciertas leyes únicas Entre ellas que no se vende licor en la ciudad El curso duró seis semanas, de las cuales cuatro eran en la clase, en el salón y dos semanas fueron de visitas externas Tuvimos la dicha y la oportunidad de visitar sus diferentes ciudades Como por ejemplo, Japur, Udapur Y estuvimos en el monte Abi Y la experiencia más asombrosa Y la experiencia más asombrosa es visitar el máximo símbolo del amor Que es el Taj Mahal El Taj Mahal tiene la infraestructura que parece un templo Pero en realidad es un mausoleo construido por el emperador Shahan Shahan en el siglo XVII Fue construido por el emperador Hindu en honor a su esposa Que murió al dar a luz a su hijo número decimocuarto O cuartodécimo El mausoleo que tiene más de 400 años Los mausoleos le han dado un mantenimiento perfecto Para mantenerlo intacto Recuerdo que al entrar al mausoleo Es una experiencia única Para los hindús es un lugar sagrado Por lo tanto tienes que quitarte los zapatos Y no solamente eso Ahí usted coloca una bolsa plástica Con la que puedes entrar a mausoleo En el interior Está adornado con piedras preciosas Y también Con piedras únicas como zafiros Otra experiencia que recuerdo Que fue asombrosa Es poder ver en la calle En la calle de una de las ciudades que visitamos A un elefante Un elefante en la calle En India Los hindúes lo ocupan Como transporte de carga Todavía Imagínate Ves un elefante en la calle Y va decorado Y va pintado el elefante Y es una cosa increíble Ver un elefante en las calles Solamente en la India puede pasar Y es una experiencia muy bonita Ver un elefante Un elefante en la calle Un dato interesante y curioso Es que en la India Ven a las vacas Como animales sagrados Ellos Prácticamente es un animal sagrado A diferencia de países occidentales Como en América Latina Que nosotros Pues no vemos sagrado a las vacas ¿Verdad? Es muy diferente Pero ellos ven las vacas Como un animal sagrado Y es muy difícil encontrar carne Carne de vaca en las calles Así que es algo Que te deja impactar Es algo impactante Algo único Que ellos ven eso Ven a las vacas Como animales sagrados Imagínate También recuerdo Que A la parte En el instituto Donde estaba Estudiando Con diferentes Personas De diferentes nacionalidades Recuerdo Que tenía compañeros De Haití Tengo un compañero de Haití Tengo un compañero De África De De Vietnam De Cambodia De Hungría De Rusia Y de Chile Había otra compañera De Chile Y yo también Que soy de América Latina Entonces Es una Es una experiencia Muy bonita Donde diferentes países Se reúnen Para cursar Un 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 curso De especialización Muy interesante Pero recuerdo También Recuerdo Que A la par Del instituto Había un parque Como de diversiones Y Recuerdo Que Los fines de semana Se escuchaba La música De De fiesta Fiesta Y tuve la oportunidad Un fin de semana De asistir a una fiesta En ese parque De diversiones Y recuerdo Que Que Es impresionante Era impresionante La fiesta Había Diversos tipos De música En un lugar Había una música Tecna En otro lugar Había música Hindu En otro lugar Había De diferentes Diferentes tipos De música Y también La comida La comida Era diferente En cada Era un banquete Pero de diversidad Diversidad Era increíble Se ve mucho La opulencia La opulencia Cuando la gente Tiene muchísimo dinero Allá en la India Y creo que En muchas partes También Se ve la Opulencia De todo De todo Y también Hay contraste Ya que la India Es un país Es el país Es el segundo país Más poblado Del mundo Con 1200 Millones de habitantes Superado únicamente Por China Y hay mucha Mucho contraste Mucho contraste Se mira Se viene la pobreza Por supuesto Por las desigualdades Que hay En los países Pero también Cuando hay riqueza Se ve la opulencia Pero es una Opulencia Extrema Increíble Quería contar Mi experiencia Para que también Otras personas Conozcan Lo que es India Y que también Tú puedas También tener La oportunidad A través de Becas O a través De Viajes Que tú puedas Hacer Conocer ese tipo De culturas Conocer ese tipo De países Es una experiencia Única Que te queda Guardada Por siempre Espero que te haya gustado Mi video Y que hayas aprendido Algo más De la India De los países Asiáticos Te pido Te pido Que te suscribas A mi canal De YouTube Para más videos Hasta luego Te pido Te pido Gracias por ver el video.